Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Volvemos con el jersey navideño, que sé que os gusta, que sé que queréis uno, pero que no tengo más. No solo compré uno para estas fechas y lo siento, no tengo más. A ver si consigo más, si hago un sorteo o algo por estilo. Bueno, os quería contar una noticia súper interesante del día de hoy, que se va a confirmar mañana, pero que ya se ha filtrado y que nos afecta a todos. España va a pasar del IVA a los vehículos eléctricos del 21% actual al 4%. ¿Cuándo va a ser esto aprobado? En el Consejo de Ministros de mañana martes. Último Consejo de Ministros que se va a celebrar en el año 2020 y que se publicará en el BOE para el primero de año y que desde ese momento cualquier coche eléctrico que compremos después del 1 de enero pasará del 21% actual al 4%, al súper reducido. Pero, ¿qué significa ni más ni menos? No falta explicarlo mucho, pues que vamos a tener un 17% de descuento en los vehículos. Y además no va a requerir ningún tipo de trámite, porque si es una reducción de IVA directa, lo único que va a suceder es que cuando tú vayas a comprar tu vehículo, el PVP que te indiquen por ser un vehículo eléctrico será más bajo que el de un vehículo de combustión. Ni más ni menos, ni habrá que pedir ayuda, ni habrá que hacer papeleo, ni habrá que hacer gestiones. Lo cual es muy importante porque, como ya os comenté, ha habido más de 200.000 personas que no han querido solicitar las ayudas ni del plan MOVES ni del plan RENOVE del último año presentado por el gobierno y que han sido un fracaso ni más ni menos por eso, porque es que la gente no ha querido pedirlas por lo enfarragoso que es y los problemas que generaba, siendo que además luego te lo aplicaban a renta y por lo tanto era una ayuda que en parte tenías que devolver. Bueno, era un tema bastante complicado y que mucha gente decidía no hacerlo y la desincentivaba claramente para no hacerlo. Ahora bien, hay todavía cosas de letra pequeña que en esta buena noticia todavía no conocemos y que hasta que no se publique en el BOE muy posiblemente nos podemos llevar sorpresas. Una de las primeras dudas que a mí me ha surgido al leer esta noticia es y qué va a suceder con los coches matriculados pero no entregados a cambio de año, punto número uno. Va a haber limitación de precio, porque claro, en otros países, las ayudas por ejemplo en Italia, ya vimos que el vehículo no podía costar más de 36.600 euros para recibir los 14.000 euros y el 40% de descuento, que es mucho más generoso que el 17% de descuento que van a recibir en España, pero había unas limitaciones. Aquí por ahora no se ha informado nada. Va a haber una limitación del precio del vehículo, va a haber una limitación de caballaje del vehículo para poder entrar en esto o todos los vehículos van a entrar igual. Va a haber algún tipo de limitación por rentas o se va a poder aplicar a cualquier vehículo eléctrico que compre cualquier usuario, da igual la renta que tenga, da igual los recursos económicos que tenga. Al ser una reducción en principio de IVA y no una ayuda a las condicionalidades, ya en principio no debería ser excluyente. Esto quiere decir que si el IVA se aplica de forma reducida o superreducido al 4% a todo vehículo eléctrico, debería ser a todo vehículo eléctrico, da igual las características de este vehículo, da igual que sea un coche de 25.000 euros, da igual que sea un coche de 140.000 euros. Si eso es así, será menos ecuánime y menos igualitario que las normas aplicadas en otros países, pero sin embargo seguirá ayudando y empujando a la venta de vehículos eléctricos. Pero es más, la segunda parte de esta noticia tiene una parte todavía muy positiva. Yo pensaba que esta ayuda solo iba a ser aplicada a los vehículos eléctricos, pero no. Ese vehículo que tenéis ahí detrás, el Toyota RAV4 Prime o Plug-in, en cada país se denomina de una forma, como sabéis, y que todavía no se ha confirmado para España, va a tener también la opción de tener un IVA superreducido. Los híbridos enchufables también van a tener un IVA superreducido del 4%. Por lo tanto, todas aquellas marcas que saquen híbridos enchufables, como Kia, Hyundai, Seat con el Seat, Leone Hybrid, Mercedes-Benz con toda la gama electrificada de vehículos híbridos enchufables, todos los fabricantes que están sacando ahora híbridos enchufables, también se van a poder ayudar y a soportar en esto. Por lo que también vamos a ver cómo se van a vender muchos más híbridos enchufables en los próximos años, no solo 100% eléctricos. También, el hecho de que sea una reducción del IVA y no una ayuda, significa que, en principio, el paquete no se va a acabar. Esto viene dentro de unos presupuestos marcados de recuperación para el sector automóvil, por parte de la Comisión Europea, de más de 100.000 millones de euros, que muy posiblemente sean ampliados en los próximos años y que se aplican en toda la región europea. Esto, curiosamente, viene en el mismo solicitud del gobierno que viene con el tema de las mascarillas. Lo que pasa es que hasta ahora no nos lo habían confirmado. Supongo que para no desincentivar las ventas de vehículos durante el final del año 2020, ya que esto va a entrar en vigor solo a partir de enero de 2021. Y, por lo tanto, entiendo que no quisieran dañar la venta de esos vehículos híbridos enchufables. Pero, claro, lo que va a suceder es que el señor o señora que se ha comprado un coche y ya ha recibido la entrega a finales de diciembre, por ejemplo, un Tesla que tanto ha estado empujando para tener el mayor número de ventas y entregas de vehículos durante el último trimestre, el último mes del año 2020, pues, claro, van a tener un diferencial de un 17% más caro que un coche que se ha entregado prácticamente el 10 de enero de 2021. Sin duda es un importe bastante importante cuando hablamos de coches de 40, 45, 60, 65.000 euros. Por lo tanto, ese 17% de diferencia en un coche de 60.000 euros es muchísimo dinero. Os lo pongo aquí exactamente el cálculo para que lo veáis. Y, por lo tanto, yo entiendo que va a haber bastante gente que se va a sentir, no estafada, pero sí que se va a sentir un poco molesta porque han pagado mucho más de algo que no van a poder reclamar. Porque la ayuda no es retroactiva, porque no es una ayuda, es simplemente una reducción de IVA y, por lo tanto, no puedes hacer una solicitud de oye, pues es que quiero hacerla de forma retroactiva, no vas a poder hacerlo. Esto va a suponer un gran espaldarazo al sector del automóvil dentro de los vehículos eléctricos y, sobre todo, de los híbridos enchufables. Muy posiblemente las ventas se van a disparar de cara al año 2021 de este segmento, dejando de lado ya definitivamente los diésel y haciendo que muy posiblemente también caiga algo los híbridos normales, porque esta ayuda del IVA al 4% o esta reducción del IVA al 4% solo es aplicable en híbridos enchufables, no en híbridos normales y en 100% eléctricos. Por lo tanto, los híbridos muy posiblemente, o los fabricantes líderes en híbridos como Toyota, se van obligados a decir, oye, pues ahora es que tengo que sacar sí o sí híbridos enchufables porque mi competencia no solo lo ofrece, sino que además lo vende mucho más barato, haciendo que incluso algunos modelos puedan equipararse un precio de un híbrido enchufable al precio de un híbrido normal por la diferencia de IVA. Así que habrá que estar muy atento al movimiento de los fabricantes en los próximos 10-15 días, no mucho más, para ver exactamente las confirmaciones de modelos para España en híbridos enchufables, en 100% eléctricos y además en vehículos híbridos, que muy posiblemente van a acelerar todo este proceso de venta. Buenas noticias, os lo quería traer nada más salir del horno la noticia, que ha sido hace aproximadamente una hora, y vosotros lo vais a ver en dos horas como máximo, así que buenas noticias, IVA súper reducido del 4%, lo he dicho, puede haber todavía algún tipo de letra pequeña, pero siendo una reducción de IVA es muy difícil que intenten, o que sean capaces de cagarla, ¿vale? Explicando lo fácil, es difícil que la caguen. ¿Podrían hacerlo? Sí, porque son políticos, y su función en gran medida es complicar las cosas fáciles, pero creo que esto, como viene muy marcado por la Comisión Europea, con fondos de Comisión Europea, y todo muy estructurado va a ser muy difícil que la líen. Así que nada, amigos, espero que esta noticia os alegre, si es así, ya sabéis, dar a like, suscribiros, compartir el vídeo, dejar comentarios, no insultéis a los políticos aunque penséis que son unos mancos, etcétera, etcétera. Y de nuevo, gracias a todos por estar aquí, estamos acabando con muchas energías en el mes de diciembre, y esta noche en directo otra vez en twitch.tv barra Alejandro Pérez Cars. Igual también nos metéis en YouTube. Luego lo veremos, lo he dicho, gracias por estar aquí. Nos vemos más tarde. Chao, chao.